Música Bueno vamos Puchita Yo no tengo un chiste Tengo una estadística que leíos en el diario Vos sabés que el 90% de los tipos Cuando se duchan Se hacen la del mono Y hay un 10% que canta ¿Sabés lo que canta? ¿Qué canta? Vos te hacés la del mono Vos te hacés la del mono